El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan nevadas para las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora, así como rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, debido al frente frío 42 y la décima tormenta invernal. El organismo apuntó que se pronostican lluvias puntuales fuertes en Baja California, Chihuahua y Sonora, intervalos de chubascos en Coahuila, Durango y Sinaloa y lluvias aisladas en Baja California Sur. Las lluvias podrían ser con descargas eléctricas y granizadas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las temperaturas máximas serán de 40 a 45 grados Celsius en Guerrero y Michoacán y de 35 a 40 grados Celsius en Colima, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. Añadió que, en contraste, durante la mañana se prueben temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora y de menos 5 a 0 grados Celsius en montañas del Estado de México, Puebla y Zacatecas.